hola muchas bendiciones aquí una vez más con todos ustedes en esta ocasión quiero preguntarte algo regularmente hago los vídeos preguntándole a todos de manera general le digo quiero preguntarles pero ahora quiero hablar contigo el tema que quiero traerte es el siguiente cuáles son las cosas que tú quieres cambiar en tu vida hay muchas cosas que nosotros queremos cambiar en nuestras vidas pero realmente no estamos haciendo nada para cambiar no tomamos actitudes que nos ayuden a ver dónde se genera el problema y qué cosas tenemos que hacer para cambiar esas cosas que queremos cambiar en nuestras vidas alguna vez se vemos a persona con un buen físico y queremos ser como ellos pero mientras nosotros decidimos dormir cinco o diez minutos más esa persona está llegando de un gimnasio está llegando de correr o sea esa persona está haciendo lo que debe hacer porque quería cambiar su vida hay muchas cosas en nuestras vidas que debemos cambiar pero somos nosotros lo que debemos decidir que debemos cambiar en nuestras vidas tú nadie más que tú sabe cuáles son las cosas que tú quieres y deseas cambiar en tu vida puede ser quiere cambiar tus comportamientos quiere cambiar tus finanzas quiere cambiar de la vida que estás viviendo ahora a una vida mejor quiere cambiar tu físico quiere cambiar de estilo quiere cambiar de alimentación quiere cambiar de estado de vida todas estas cosas nos llegan a la mente pero qué estamos haciendo para cambiar qué estamos haciendo para cambiar es posible que inclusive en tu vida espiritual hay cosas que quieres cambiar pero que no estás haciendo nada para cambiar esas cosas queremos ser como los resultados que otra persona ya tiene pero lamentablemente no estamos haciendo nada pero lamentablemente no estamos haciendo nada para poder cambiar y tener los resultados que queremos entonces te pregunto una vez más qué estás haciendo para cambiar te ha dispuesto a cambiar una vida qué quiere cambiar de tu vida cuáles son las cosas que en tu vida hay pero que tú dices quiero cambiar la déjame decirte algo que la vida no es cruel somos nosotros que algunas veces no entendemos qué estamos haciendo con nuestras vidas la vida no te quita nada y si te quita algo te quita aquellas cosas que ya tú tienes y que no estás sabiendo cuidarlas no le está dando valor a las cosas que ya tú tienes la vida por tal razón la vida te la quita la vida es maravillosa la vida es preciosa pero debemos entender pero debemos entender qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas es verdad es verdad que para poder tener resultados en nuestras vidas debemos hacer un esfuerzo debemos hacer algo para poder cambiar algo ahora quiero que sepas que la vida no es que es mala contigo ni que las circunstancias ni que las circunstancias y que los problemas y que las dificultades son cosas que siempre te ocurren a ti nos ocurren a todos pero que nos está enseñando la vida con esto nos está enseñando una lección y que cada lección es para aprender poder la vida cuando te quita algo es para enseñarte la vida cuando te te permite que te muevas que sufra que te empeñe es porque te está enseñando algo yo digo muchas personas dicen querer es poder y yo digo que saber es poder pero saber qué saber tener conocimientos de las cosas que quieres y que debes hacer para cambiar tal o cual cosa debes saber en qué punto estás y hacia dónde quieres llegar debes saber tus debilidades tus limitaciones pero muchas veces hay tantas cosas en nuestras vidas que no nos permiten hacemos una barrera en frente de nosotros que no nos permite seguir hacia adelante tal vez quieres cambiar las emociones los sentimientos comportamientos tal vez de rencor envidia todas estas cosas son como cáncer que uno las lleva dentro de uno pero que esas cosas hacen una barrera que no te permiten seguir hacia adelante por tal razón no te permiten cambiar debes saber cuáles son las limitaciones cuáles son las cosas que no te permiten avanzar debes saber cuáles son las cosas que debes cambiar en tu vida para poder seguir adelante no es fácil van a llegar momentos que serán momentos difíciles pero esos momentos difíciles te están enseñando a que tú debes aprender a empeñarte por las cosas que quieres porque la vida es así la vida nos enseña cada día pero cada día es el mejor día del año dijo el filósofo goet alemán cada día es el mejor día y si no nos levantamos con una mente positiva cada día vamos a entender que la vida es maravillosa creemos que solamente esperamos el viernes o el sábado para divertirnos wow ya quiero que llegue el sábado pero cada día puede ser un día de diversión si te lo dispones tú es que somos nosotros lo que gestionamos nuestras vidas pero queremos cambiar cosas sin hacer nada queremos tener cosas diferentes sin hacer un esfuerzo ahora cuáles son las cosas que tú quieres cambiar tal vez está pasando por un mal momento tal vez está con una persona que no ha valorado lo que tú eres tal vez está en una relación que te siente menospreciado desvalorado descarriñado que vas a hacer regula tu mente a un examen interior bucea dentro de ti y cuestionate que quieres para tu vida la vida es tan corta comparada a la muerte que creo que cada día debes ser feliz y te digo algo yo he pasado muchas dificultades en mi vida he sufrido muchas veces he llorado tantas veces pero cada una de esas lágrimas me han ayudado a entender que vale la pena vivir y que de donde tú eres no determina hacia donde tú puedes llegar pero hay cosas que hay que cambiar para poder seguir adelante hay a veces que tenemos que hacer nuestro propio camino para seguir en busca de tu felicidad de tu tranquilidad de tu paz de tu armonía si aprendemos a vivir en armonía con nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que la vida es maravillosa el problema es que tomamos todo a pecho el problema es que somos nosotros que complicamos las cosas el problema es que creemos que nos merecemos todo y cuando las personas no nos quieren valorar se nos derrumbe el mundo cuando las personas no nos dan las cosas que queremos creemos que ya no hay oportunidad que mi vida no sirve que yo no valgo nada no tenemos que valorarnos tenemos que saber que somos importante tenemos que saber que si estamos viviendo en esta vida en esta tierra en este mundo es para dejar una historia no es simplemente nacer comer, morir y ya si estas en vida todavía hay tiempo para cambiar las cosas que tu quieres pero todo depende de ti eres tu que debes decidir que quieres cambiar en tu vida de hoy en adelante analiza escribe en una en una hoja al lado izquierdo soy así quiero ser así hago esto quiero hacer esto esto no me gusta ahora haré esto no leo ahora voy a comenzar a leer no estudio voy a comenzar a ir a seminario a estudios a cursos cambia tu vida no es querer es poder es saber el poder pero saber lo que debes hacer decide tu lo que quieres cambiar en tu vida decide tu como quieres ser tu vida de ahora en adelante yo he decidido cambiar y estoy cambiando y estoy luchando la perseverancia la persistencia la consistencia en lo que tu quieres te va a llevar a tener resultados en tu vida pero eres tu que decide cambiarla es decir que debes analizar que quieres hacer con tu vida decídelo decídelo piensalo analízalo y dime o dite debe decirte a ti mismo que vas a cambiar Dios te bendiga espero que lo analices muy bien y que sepas que la vida es maravillosa Dios te bendiga 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 te bendiga